En 2001, con una visión vanguardista, inicia actividades Constructora Ocean Pacific, dedicada a la construcción de redes de telecomunicación para las principales empresas del ramo. Debido al éxito obtenido de la empresa, con el objetivo de ser agentes de cambio y contribuir a disminuir la desigualdad social, en el rubro de la comunicación se crea Ocean Net Communications México. Con la finalidad de llevar servicio de internet en el hogar y movilidad a las comunidades más alejadas del país, así como de telefonía celular mediante la marca OceanMobile, a precios competitivos para coadyuvar a la transformación del presente y futuro de la comunicación. Actualmente, estas empresas forman parte del grupo Ocean, un grupo de empresas con calidez humana, vanguardistas y enfocadas a satisfacer las necesidades del cliente. Nuestra misión es llevar servicios de conexión a internet y telefonía móvil para generar accesibilidad y disminuir la brecha digital con altos estándares de calidad, creatividad y responsabilidad al mejor precio posible. Nuestra visión, consolidarnos como el principal proveedor de servicio de internet y telefonía móvil en México y expandirnos de manera transnacional. Nos enfocamos en ofrecer un servicio de calidad con atención personalizada para cumplir y satisfacer las necesidades del cliente aún por encima de sus expectativas. En el contexto actual de distanciamiento social, Grupo Ocean te conecta con tus seres queridos a través de equipo de vanguardia y tecnología de punta, con la posibilidad de mejorar la comunicación en tu vida con la calidad y satisfacción que mereces. O sea en móvil, hagamos conexión.